... Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. ¡Que empiece a rodar la pelota! ¡Falcao! ¡Pegue en el palo! Se saca la pelota de encima. ¡Se marca la falta! ¡Tiro libre! ¡Bien parado! ¡Enorme anticipación! ¡Juegan por el carril de afuera! ¡La cruza! ¡Hace bien para despejar el peligro! ¡Dispara! ¡Ha fallado por mucho este muchacho Mario! ¡No creo que tuviese que ver tanto la presión de la defensa en la acción que al final lo deja expuesto! Sí, me parece que son más nervios propios la presión de él mismo que siente de no poder o no salirle el partido que él cree que tenía que haberle salido y por eso estos fallos. ¡Juan Cuadrado! Radamel Falcao ¡Buena pelota! ¡Qué mal área! Para respirar profundo el alivio que sentirán después de esta acción ¡Y le da nomás! ¡Se ha cruzado oportunamente! ¡Y le da nomás! Edwin Cardona Desde el costado cruzando la pelota ¡Ha estado formidable el arquiro! Se viene el tiro libre Suárez ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! Veamos otra vez ese gol El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Sánchez La jugada que han armado ¡Falcao! Edwin Cardona Se apoya en la raya Está para pegarle Disparo que va directo a las manos del arquiro James Rodríguez James Rodríguez Sánchez Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente ¡Ve el disparo! Esa pelota rebota en el defensa Y el defensa que reviente esta pelota Y aleja el peligro Mucho ojo que ya Lexi Nos ha pasado la estadística Definitiva De los disparos al arco El que menos Se ha acercado al arco contrario Es el que va ganando Juan Cuadrado Y arranca el choque por la pelota Buen pase Esa pelota que se va Lateral Buen disparo Lo ha tapado Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Aguilar! Y la pelota aquí se escapa Para el fondo Para el tiro de esquina Hay seguridad Con los tres palos El arquero se queda con ella Juan Cuadrado Suena el silbato Del final de la primera parte Con ventaja mínima Para un equipo En ese momento Son los que quisiera bajar Convertirme en hombre invisible Y entrar al vestuario Para saber que dicen los técnicos Bueno yo creo que El equipo ganador A pesar de que No se está jugando bien Lo ha merecido Lo ha merecido Porque las oportunidades Las ha creado Pero el otro Es espantoso Todo listo para el segundo tiempo Desde el Teatro de la Castellana En el Santiago Bernabéu Rodríguez Recibe y toca de nuevo Edinson Cavani Levanta en la bocha Buscando Luisito Suárez Juan Cuadrado Edwin Cardona Sánchez Le pega la pelota Enorme Se cruza bien Ante el disparo Juan Cuadrado Sánchez Edwin Cardona Puede hacerlo Acá no Dijo el de Finza Viene un tiro de esquina Y ahora ¿Qué pasa? Qué gran forma De alejar la pelota Pelota que sale Y el árbitro Que nos dice Que hay córner El técnico decide Hacer una sustitución No puede ser Otro tiro de esquina Sánchez Saque de banda Lo harán largo Se arma un barullo En el área Va a haber un cambio En el próximo parón Del juego Ya estaban Me parece Varias piernas Cansadas Balón interceptado En la mitad del campo Rodríguez Rodríguez Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Le pegó Gol 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 Y está todo parejito Para un goleador No importa cuán fácil es Mario Más fácil que este Imposible Sí, así todo Había que hacer unas cositas Antes de empujarla Y qué bien que lo hace Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Enseguida se va a producir el cambio Al ladito de la línea Para entrar González Se están enfrentando por la pelota Suárez Y con elegancia Revienta la pelota El técnico busca cambiar Para mejorar la situación James Rodríguez Ahí llega el apoyo Del atacante Levanta en el sitio Brillante el arquero Se saca la pelota De encima Luisito Suárez Que llamen a los servicios De seguridad Se ha quedado con la pelota La ha robado Y nos metemos A los últimos Cinco minutos Y siguen parejos Formidable Como cortado La pelota De tranquilidad Para robar Y salir jugando Ahí fueron A recuperar rápido La pelota Se viene un lateral Juan Cuadrado Y le da nomás Le están dando Un minuto más Al partido Y se termina El final del partido Sin que se saque En ventaja alguna Igualados ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.